hola amigos yo soy alejandro y en esta ocasión en cocinarte tenemos el platillo especial para tu navidad en este 2020 filete hojaldrado barato sencillo y delicioso acompáñanos porque te va a encantar para nuestro platillo navideño tenemos aquí un magnífico filete de cerdo ya lo tenemos prácticamente limpio lo he pedido yo limpiecito simplemente es quitarle esta membranita blanca que luego se encoge mucho al momento de estarla cocinando y no da un muy buen aspecto entonces la vamos a dejar así completamente limpiecita como ven aquí es un un filete como ven 400 gramos dado que no vamos a poder hacer fiestas muy grandes en esta ocasión en el 2020 para la navidad bueno vamos a hacer pequeñas porciones yo estoy haciendo una porción les digo de más o menos 450 gramos y simplemente lo que vamos a hacer es bastante sal sal de grano todos lados aquí voy a hacer muy muy generoso con la sal y también con la pimienta y así directamente nos vamos a ir a sellar estos filetitos a fuego bien alto en nuestra parrilla a fuego bien alto lo vamos a poner y lo que quiero hacer aquí es sellarlos no vamos a hacer ninguna otra cosa más que sellarlos no se van a cocinar aquí tenemos una piña que estoy este espolvoreando de canela la he espolvoreado por todos lados y la vamos a dejar caramelizar a fuego indirecto ya que tenemos sellados nuestros filetes los vamos a retirar todavía no están cocidos desde luego y los vamos a dejar enfriar un poquito para proseguir con nuestra receta tenemos aquí una pasta de hojaldre en donde vamos a colocar un poco de cebollas estas cebollas yo las hace simplemente las hace no tienen ninguna otra preparación más que ponerla sobre una placa en este caso bueno ustedes conocen el comalito de piedra de metate que tenemos por ahí y encima de eso simplemente puse unas cebollas a que se asaran un poquito simplemente para sacarles extraerles bien su dulzura natural lo que vamos a hacer es llenarlo de queso crema vamos a poner una capa de queso crema no tan generosa no me interesa mucho el queso simplemente para dar un poco de humedad o sea ir pintando con un poco de queso crema toda nuestra superficie de nuestro filete de esta manera y lo vamos a cubrir con unas láminas de la piña de la piña que pusimos nosotros a caramelizar finalmente terminamos toda la preparación salpimentando todo un poquito más de pimienta podemos envolver vamos a dejar los pliegues por la parte de abajo y este puede que esté muy grande vamos a retirar el exceso vamos a cerrar perfectamente este lado igual cerrando completamente este paquetito de sabor y lo vamos a voltear y lo vamos a voltear a manera de decoración le hicimos una trencita se la vamos a poner aquí encima y nos va a ayudar también a cerrar todo el paquetito de esta forma y vamos a finalizar con huevo batido vamos a pintar toda todo el paquete todo se va a ver muy bonito en sus mesas de de navidad y no quería dejar pasar la oportunidad en mostrarles esta sal negra es una sal que producen en Hawái de origen volcánico por eso es el el color negro y nos va a ayudar también a darle algo de color a esto color y decoración es una sal que no es muy invasiva y que no se preocupen mucho por por la cantidad con esto directamente a la parrilla lo dejaremos por espacio de 20 minutos como puedes ver aquí ya prácticamente ya están doraditos por todos lados mira que buena pinta tiene vamos a dejarlo con un par de minutos más únicamente para darles un último golpecito de calor y estamos listos para servir el 2020 ha sido un año sumamente difícil para muchísimas personas ha habido muchas pérdidas estamos en Cocinarte estamos con todos ustedes y les mandamos un gran abrazo a todas las personas que han tenido que lidiar con este 2020 y todos sus altibajos que ha tenido sin embargo en esta navidad te recomendamos que hagas este platillo porque está muy sencillo como ya pudiste verlo y el resultado es este mira el doradito que tiene nuestro nuestro filete lo vamos a cortar con cuidado quiero que veas esto pedacitos de cebolla pedacitos de de piña la carne aquí te quiero mostrar bien cocida su capa de hojal alrededor super saborizado voy a probar un poco esto usualmente no se come así yo te recomiendo acompañarlo con un puré de papa un puré de de camote en nuestro canal puedes ver muchísimas de estas recetas que acompañan muy bien este filete de inspiración Wellington muy al estilo cocinarte sensacional el sabor que imparte el enojandre lo saladito de de la sal de negra de de hawai el contraste con la piña con la con la cebolla muy interesante y muy sabroso una porción como la que viste ahorita creo que le venden muy bien a unas cuatro personas sin problemas increíble no está dulce pero el pequeño toquecito dulce de la piña le va muy bien la 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 canela que aporta un sabor sensacional y la presentación para tu mes este 24 insuperable por favor traten de reunirse lo menos posible solo las personas que conviven en la misma casa hagamos una navidad muy pequeñita muy íntima comuniquemos con nuestros demás seres queridos a través de videoconferencia o si tenemos la fortuna de reunirnos con un poco más de personas traten de mantener la sana distancia no abrazo sé que eso es muy difícil en esta temporada pero no abrazo no beso no nada de eso para que ayudemos a que esta pandemia bueno la pasemos lo mejor posible lo mejor que se pueda ya por ahí hay algunas hay algunas vacunas y se empieza a ver el final del túnel entonces muy atentos con esto quiero mandarle especial saludos a nuestros amigos en Venezuela nuestros amigos en Bolivia nuestros amigos en Colombia que también nos ven y nos escriben en México desde luego y desde luego no podemos dejar de decirles feliz navidad y gracias por permitirnos cocinarte un saludo y 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